20 minutos 8 grados, la temperatura, continuamos con más información, los candidatos de la coalición Alianza por tu Seguridad, Ivona Álvarez y Adrián de la Garza, recorrieron juntos las calles en el centro de Monterrey durante su primer día de campaña. La candidata de la coalición Alianza por tu Seguridad al gobierno de Nuevo León, Ivona Álvarez, realizó un recorrido por el centro de Monterrey con el candidato a la alcaldía de este municipio, Adrián de la Garza. A su paso y acompañados de un grupo de simpatizantes saludaron a los automovilistas, entregaron calcas y folletos con algunas propuestas. Álvarez García si se refirió respecto al día uno de su campaña. Pues con mucho ánimo, así va a ser, vamos a hacer un trabajo incansable por el estado de Nuevo León, que es lo que se merece a nuestra gente. Arrancamos en los primeros minutos y hoy muy temprano no quisimos dejar la oportunidad de arrancar con un contacto directo con nuestra población, entregándole nuestras propuestas. También habló de la detención de líder de un grupo criminal en San Pedro esta semana. Pues lo más importante que vemos es un gobierno con una determinación fuerte de seguir luchando para poder regresarle la seguridad, la paz y la tranquilidad a nuestra gente. José Luis García, Noticieros Televisa.